Me enseñaste a tener celos Te adueñaste de mis miedos Y creaste un nuevo credo Que promulga mis deseos No me condenes a estar en tierra Sin querer tomar el cielo O estar en vuelo permanente Sin poder bajar al suelo Inteligencia salvaje Compensamiento de un ángel El peso del equipaje Que nunca se llega a abrir La carga de una obsesión Que no me deja vivir No me deja vivir Suerte que la vida Hoy un día se termina No dura para siempre De ser así esta condena que es eterna Se apaga con la muerte No me condenes a tenerte No me condenes a tenerte Todo el tiempo en mi cabeza O a ser lo único en el mundo Que realmente me interesa No me condenes a tener celos 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 Muy condenes a tener celos No me condenes a tener celos No me condenes a tener celos Al suelo Fue tan distinto de lo que pensaba Fue diferente a lo que imaginaba Me diste la espalda y me sentí mejor Me soltaste la mano que buscaba levantarte Y con eso me di cuenta que yo estaba arrodillada Incognita tus ojos cuando mira más allá de mí Incognita la sombra que no te sabe seguir Incognita tu mente cuando se escapa de mí Su pregunta que no puedo contestar Y respuesta que me cuesta preguntar Fue poco a poco alejarte de todo Fue descubrir que no es el modo de vivir Si tan solo cambiarás La manera en que me hablas Y combinas las palabras Incognita tus ojos cuando mira más allá de mí Incognita la sombra que no te sabe seguir Incognita tu mente cuando se escapa de mí Su pregunta que no puedo contestar Y respuesta que me cuesta preguntar Suspendido en el espacio por azar Creo que te volvería a encontrar Por favor Por favor Por favor Incognita tu mente cuando mira más allá de mí Incognita la sombra que no te sabe seguir Incognita tu mente cuando se escapa de mí Su pregunta que no puedo contestar Y respuesta que me cuesta preguntar Fue tan distinto de lo que pensaba Fue diferente a lo que imaginaba Fue tan — Fue tan distinto de lo que pensaba Me voy a hablar Fue tan distinto de lo que pensaba Cконily Continuar Una historia que me torna triste Y volver otra vez al punto en que partiste a transformar El veneno en una mágica poción Que alimente nuestras vidas y disuelva mi dolor Gira la razón cerca de mi mente hoy Y remonta a vuelo con la idea de que llegará A tu cielo entre las nubes mi señal Que me pesa hoy tu ausencia Y te busco al andar Y te busco al andar Y te busco al andar Renuncié Resignado a tu hábito al presenciar Y volver otra vez A encontrarme en un abismo Que no quiero ver Gira la razón cerca de mi mente Y remonta a vuelo con la idea de que llegará A tu cielo entre las nubes mi señal Que me pesa hoy tu ausencia Y te busco al andar 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 Renuncié Resignado a tu hábito al presenciar Y volver otra vez Y volver otra vez A encontrarme en un abismo Que no quiero, 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 quiero ver Renuncié Resignado a tu hábito al presenciar Y volver otra vez Y volver otra vez A encontrarme en un abismo Que no quiero ver Gira la razón cerca de mi mente Y remonta a vuelo con la idea de que llegará A tu cielo entre las nubes mi señal Que me pesa hoy tu ausencia Y te busco al andar 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy a punto y no me falta mucho para ponerme a llorar acá No sigas hablando por favor que vamos a terminar Sé lo nuestro no va bien y estoy muriendo porque Todavía no te dejé de amar Todavía no te dejé de amar Fantasidas y venidas para llegar hasta acá Tantas promesas vacías que nunca se cumplirán Como fue que día tras día fuimos callándonos más Y todavía no te dejé de amar Todavía sufro cuando te vas Es mentira que no te quiero más Necesidad de estar con todos mis sentidos puestos en quererte Quiero tenerte No despertar que seas lo primero que yo pienso en ti antes que el mundo entero Necesidad de estar con todos mis sentidos puestos en cuidarte que sin ti no vivo Poder abrazarte y por cierto olvido respirar profundo si no estás conmigo Es que necesitarte es parte de mis días Y de esta rutina totalmente mía Es que poder dormir de noche todavía me cuesta rezando Que sueños también que me aparezcas rezando No No Estoy a punto de llorar A punto de llorar acá Y todavía no te dejé de amar Todavía sufro cuando te vas Y es mentira que no te quiero más Todavía, 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 todavía No te dejé de amar 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 A mí no ver el sol sobre el mar Y ver caer a la luz Venía lentamente sobre la ciudad Tener frío por estar al aire libre Y nada más Te acuerdas de la infancia De los sueños que borreaban Toda clase de esperanza La pared en movimiento Era el tren que despertaba Y la tierra pavimento La puerta la inventaba Siempre puedes ver adentro La luna es el techo En la casa de los pobres Hoy, que estoy entre las rejas De esta triste realidad Me afecta tanto tu mirar La que me humilla Con su verdad y adivinidad Un juicio que encadena No solo al cuerpo Al alma entera Anhelo respirar Sin las paredes Que me asfixian Ver la gente que más quiero Sin barreras de por medio Me consume la ansiedad De estos diez años Que me faltan Pensando Una y otra vez Y al volver Correrías Con los ojos cerrados Y no tomara tu mano Oh, 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 oh' oh, 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 oh Hoy que estoy entre las rejas de esta triste realidad Me afecta tanto tu mirada que me humilla aconsejarme a dudar Un juicio que encadena no solo al cuerpo, a la alma entera A la alma entera Vine a mostrarte un antes y un después A ver si te causa cosquillas La evidencia que donó el pasado de lo que pudo ser y no fue Me prometí no acercarme a tu ser Parezco el almuerzo del día No usas para llenar tu barriga y luego desapareces Cada quien se ha quedado en su mundo Consciente en lo más profundo que debes al final Ah, llena Baja de la verdad Que la vida pasa a un lado Y aunque estoy tan derrotado Aún sigo parado y te estoy esperando Cuando la danza del sexo es tan fría En vez de llenarte te vacía Se vive de noche y se duerme de día Y así se te pasa la vida Ay, nena Camina por la calle Y aunque siempre es dolorosa Te he enseñado muchas cosas Que pueden ser costosas Pero te hace pensar Pero te hace pensar Ay, nena Ay, nena Ay, nena Ay, nena Ay, nena Ay, nena Oh, oh, oh Ay, nena 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 Música Vuelvo a llorar, burlada Es que soy tan sensible que me vuelvo hacia ti Vuelvo a sentir tristeza Amor, es que no pedas perdón Es que ya te perdoné y aún no se va mi dolor Música Vuelvo a estar con vos Ahora que estamos Sufre el desamor Hay que tenerte Para sentir Para sentir Que no te tengo Música Vuelvo a quedarme a oscura No hace falta que llores Lloro yo con los dos Vuelvo a mirar La luna Y aunque nadie la alcanza Está más cerca que vos Y siempre el mismo disco Se vuelve a repetir Ya no quiero volver A escuchar esa canción Que me hizo tan mal Que me hizo confundir Pensando Pensando que nunca te irías de mí Vuelvo a llorar Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Que hoy estoy Que hoy estoy Solo Solo Lágrimas dentro Que no se ven Caen en silencio Bajo La piel Y quien pudiera encontrar Amor Si en su mirada Hay tanto dolor Hoy Que vas a ser Lleno de poder Y vacío De ella Mientras Los demás Van hacia adelante Te desvelas Pisando Cómo volver atrás Si no quieren más Los astros Ya no pueden Ayudar Ya no Vuelta Sobre la ciudad No intentabas dormir Para no soñar Con ella Fuera De la realidad No quiere Despertar Para ya no Darse cuenta Que no está De la realidad De la realidad De la realidad Con ella Que ahora Estás bien Pero todo lo que tenías Lo viste, poco a poco desaparecer y no vuelve más Las drogas ya no te hacen olvidar Ya no, vueltas sobre la ciudad No intenta más dormir para no soñar con ella Duerme en la oscuridad No quiere despertar para ya no darse cuenta que no está Gracias por ver el video Gracias por ver el video